Gracias maestro por estar una vez más Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Saben que la lucha es cruel y es lucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va a las tratos entre espinas Y en su afán de dar su amor Lucha y se desangraza hasta el tempe Que uno se ha quedado sin corazón Un precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega Un amor que lo engaño Un vacío Ya de amar y de llorar Tanta presión Ahora vos papá Si yo lo cerrara con mis besos Un bien amarte Mi abrazaría tu ilusión Un maldito Un maldito Un maldito Mi abrazaría tu ilusión